La Fuerza Aérea La Fuerza Aérea La Fuerza Aérea Acabamos con ellos La Fuerza Aérea 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 De esta manera El Limpio Cielo Del Estado de México Efectivamente Que tornillo tan hermoso Nos acaba de regalar Y llega aquí nada más Para poner su bandera Y decir Los técnicos Estamos presentes aquí La habilidad del Apache Lo tromplica Lo sacan ya del cuadrilátero Y ahora cuidado con los rudos Supercaló Supercaló Lo proyecta Que tipo de patada Ah, y esto tiene que ser Descalificación Arturo Ay si tu las traes Esto es de machi Y si son machos Que se aguanten Está desatado El Apache Doctor Morales Doctor Algo tiene el Apache Por la edad Tiene demencias en ir Doctor Ya tenemos que recluirlo En el asilo El Doctor Si es más joven Que Margoñas Que la vida lo es Ya ha hecho abuelo Ya nunca me compuse No ya no Ya no puede Doctor Adelante Vean nada más Oye que impacto El Doctor Daza Están pidiendo Que el Doctor Daza Vaya impacto Es de su familia este luchador Doctor Si como no Todos todos hijos de Dios Rézele Rézele Porque si no es de su familia Que le valga gorro Está enocadísimo el gran Apache Alan Dennis Antes estaba el traidor de Billy No es traidor No es traidor Rivera Doctor Eso de abandonar a su hijo Abandonar a su hijo Se lo metieron a un hospital de salud mental La Doctora Marilena Mencher Lo rehabilitó Lo rehabilitó Mira nada más Esto ya es un desbarajuste Son muchos rudos Aquí con este joven Con Superfly No bueno eso Mira ni lo vamos a decir Nada más que después se aguante el Apache Ahora sí pavoneándose También Supercalo Esta es la fiesta Esta es la fiesta de rudo Pero les va a durar poco tiempo Doctor Y aquí está Pegaso Ya no te creo Aquí tienen a estos que son cuatro rufienes a bordo De la plataforma estelarísima Y los jóvenes Rivera Los jóvenes están en contra de la rudeza extrema No es cierto los jóvenes son muy rudos Y si no diles a los del antro cuando les mandan la cuenta Se ponen rudos Y siguen Alan y Degnis Aquí el Apache lo proyecta Vean nada más Alan Degnis, Degnis perdón Y este es Alan Batadas voladoras sobre Pegaso Y este coño Se pone como loco Sí, eh Tienen que hacer ejercicio para desestresarse Porque estos no dan batalla Ah, pero que se vaya a hacer a otro lado, hombre Esto espérate Dígame una cosa nada más, doctor Sí, Rivera ¿Soy tu ídolo? Sí, cómo no Ponle casa Ponle casa, doctor Después de Santiago Ve, ve, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una pelonía dirías tú Eso no, eso no se ha permitido Por eso hay un reglamento Pero los técnicos todavía tienen cuerda para rato Tranquilo, Ramiro, tranquilo Mira, mi querido Pache Te estás pasando Te estás pasando Mucho cuidado Que con fuego estás jugando Oh, no Qué bien cantas, Marollas Gracias, hermano Rivera, todas las aves Completa esa canción Uy, me la callo toda, ¿no? Ruegale a Marollas que hasta la calle Vaya manera Una vera espectacular, Arturo Y está Este rey cometa que es El dios del aire Va sobre supercalón ¿Qué dice yo? Acabo de comer Tostadas con opales Una Frankie Pero bien Condenada No, no es la Frankie Fue la Frankie River No, no La toalla del bombado No, no la pena No, bueno también Apareció la Frankie River Qué barbaridad Los técnicos Empiezan a crecer Este es el ayer Y el hoy El antaño Y el ogaño ¿Qué es esto, Rivera? Cachetadas Nada más Para que se eduque Y así le van a ir a llover A Pancho Cantuano Para que se eduque Bueno, esos mano a mano Son interesantes Vamos a ver Si lo dejan Un rato bien Vámonos Patada al cerebelo Lo descompone completamente Al Apache Ahora ya es presa Aquí van a jugar con las cuerdas Bien, venga Venga, venga, venga Venga, jala Y supercalojo ¿Y quién lo invitó? Huele Moles Yo, yo lo invité ¿Y tú quién eres? Yo soy su cuate Ah, bueno Se la valgo Mira, doctor, cómo quedó el Apache Mientras tanto Alan y Degnis A bordo de la plaza forma Que tienen al extraordinario Rey Coveta Un hombre que tiene una característica fundamental Recursos de Sobra, Rivera No, la verdad que Que fue de los iniciadores de la Real Fuerza Aérea Y este queretano Rey Cometa Mis respetos, doctor Ha sido un hombre que le ha fallado un poco Ha sido intermitente Pero que le sobra calidad Le sobra Salen Alan y Degnis Cuidado En sus marcas listos Tengo miedo ¡Ay, ay, ay! Y cae como aborero Quisela con este Verdadero Torrillo Médico Enorme Rey Cometa Y ahora Que buen duelo, doctor A pesar de la juventud y la experiencia Se conjuga en Andrés Una gran Una gran rivalidad Y el Apache Llámenle Superbase de Taxis Le metió una falta Le metió un foul ¿Cuál foul, doctor? ¿Cómo no? Le metió chico puñetazo El flagero de las Bermudas Voy a aportar al frente Uno, dos ¡Los rudos, los rudos, los rudos! El gran Apache El poderoso playero Atlante ¡Miau! No chille, doctor Marangas Ya nada más falta Que mande saludar a Marito Hernández Flash Hace el rumbo de tiempo completo ¡Ay, bueno ese! No más que te vea Hernández Flash Te voy a aplicar una destocadora Señoras y señores Terminó la lucha Termina bien Ha ganado bien los rudos No hay trampa El Apache ¡Se crece! ¡Se crece! ¡Ay, que el triángulo de las Bermudas! ¡Sí! Hay que decir las cosas como son Mira, Maroña Contigo, doctor Maroña No te estés colgando de la niega de Rivera En un momento vamos a ver la repetición Y Garena Espectro Toño Hernández Mártelo ¡No! Se van a hacer su niñante Ya me quieren Hasta el hipotón en el clavado Doctor, termina bien la lucha Hay que reconocer Yo le voy a los técnicos Los amo Los quiero como tú Pero hay que reconocer, doctor, por favor Hay que reconocer Y hablarme de...